La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo en la senda de tus juicios. Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansia de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Señor, en el peligro acudíamos a ti, cuando apretaba la fuerza de tu escarmiento. Como la preña, cuando le llega el parto, se retuerce y grita angustiada. Así éramos en tu presencia, Señor. Señor, concebimos, nos retorcimos, dimos a luz, viento. No trajimos salvación al país, no le nacieron habitantes al mundo. Vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que habitan el polvo. Porque tu rocío es rocío de luz, y la tierra de las sombras parirá. Esto es Palabra de Dios. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tú permaneces para siempre, y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria, cuando el Señor reconstruya a Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Que de esto escrito, para la generación futura, y el pueblo que será creado, alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, exclamó Jesús, Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús!